¡Hola a todos! Estamos aquí en un vídeo de Roblox. Estamos solitos. Estamos solitos. Estamos muy solitos. En un novi de Valdis básico. Es que ya casi no juego en celular, ya juego más en computador, entonces... Entonces, como que no... Me dieron algunos, oye, ¿y por qué no la ves en la computadora? ¿A que no te quede? Hay algunos que ya tendrá lógica. El grabador de pantalla. Exacto, no tiene grabador de pantalla y no se lo piensa instalar nunca. O sea, la computadora que tengo es como unas Windows de los 70, ¿saben? Así pequeñita. No como una PC Gamer del momento que tiene un millón de gigabytes y que no sé qué, tantas cosas. Sí, me preguntan algunas. Oye, ¿por qué estuviste desconectado como un mes? ¿Y quién sabe qué más? ¿Y quién sabe qué otro? Oye, 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 ¿y quién sabe qué otro? Es por las tareas. Las tareas de mi casa, de mi escuela. Estoy muy ocupada en esta cuarentena. Lo cual yo no tenía planeado. Sí, tú no planeé. En fin, no sé cuándo suba Fortnite. Supongo que lo subiré luego. Como ustedes sabrán, yo tengo una Nintendo Switch. La cual se la utilizo mucho. Pues así también se utilizo en mis otros aparatos, como el celular, la tableta, entre otros. En fin. Es más que obvio que aquí. Aquí ya cambia la combinación. ¡Épale! ¿Qué dijiste? ¿Qué? A ver. Aquí ya cambia la combinación. Este. Más que obvio. Y ahora vamos por acá. Llevamos dos minutos y ya vamos en no sé cuál es la Switch. Vaya, vaya, vaya. No, pero ¿por qué baja en lugar de subir uno? A ver, vamos a subir por acá. Casi me caigo. Ahí no toca Checkpoint. Antes vamos a tocar acá Checkpoint. Vamos a ver, chicos. A ver. Y algunos me preguntaron. Oye, cambian los gráficos en computadora. ¿Qué más? Sí cambian, pero poquito. O sea, no notas el cambio casi casi. ¿No notas el cambio? No notas el cambio, pero... Ay, Dios mío. No. A ver, vamos a ver. ¿Soy tonto? No, no. Mentira, mentira. Nació muy brillante, en fin. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Chicos, de hecho, ¿qué han hecho en esta cuarentena? Yo lo único que he hecho es jugar videojuegos, hacer tareas, aburrirme las reuniones de Zoom de las maestras, que la verdad es que casi casi no lo soporto. O sea, sí, está bien, es tu clase, pero... O sea, sí, está bien, es tu clase, pero... Yo... O sea, imagínense, chicos. O sea, imagínense. Yo hago una clase. Por ejemplo, imagínense. Yo hago un video de cuarenta minutos, o sea, nadie lo vería, literal. Él como yo me siento cuando me meto las clases. Después. Me miraron... Oye, ya rapto, solo son cincuenta minutos, y quién sabe qué más. No, amiguito. No solo son cincuenta minutos. Cincuenta minutos. Cincuenta minutos se me hace una eternidad. O sea, literalmente, cada... Cada un segundo me la paso viendo el reloj, así te lo digo. Y cada vez que... Que, ¿cómo se dice? Que... 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 Que, pues bueno, que inicie una reunión, no tengo esta cara que están viendo en pantalla. O sea... O sea, sí o no, que estamos... Que no. Que no cuadra nada, ¿sí o no? La verdad es que no cuadra mucho, la verdad. O sea... No inventes. Ahora yo tengo el colmo. Ahora yo tengo el colmo. Ahí está. Ahora sí, ahora sí. A ver, que me cuente tocar la pintura, ¿en serio? Bueno, a ver. Ahí está. Saltemos, saltemos, saltemos. Perdón si no, si no he hecho contenido, pero como lo he dicho, estoy muy ocupado, como para estar haciendo videos, o sea, o sea, no. Este llegó a durar muy poquito. Lo más era para decirles lo que estoy haciendo, tratarlos un poquito, y recuerden que mañana subo un video, si tengo suerte, Clara. Y bueno, suscríbanse, 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 denle like, y compártanlo con todos sus amigos. Y ahora sí, nos vamos. Uy, no, mentira, mentira, mentira. No se va a acabar el lobby. Creo que es de lo que se trata. Y bueno, chicos, platíqueme de su vida. ¿Cómo le va en esta cuarentena? ¿Yo? O sea, yo conozco muy bien a mi mamá, ella está harta. Ella tiene como esta cara. Así, que están viendo en pantalla. Así literalmente tiene. Y bueno, pues, el home office no es muy... O sea, sí le gusta a mi mamá estar en la casa y todo eso, pero... Lo que no le gusta a ella es que... Es estar encerrada todo el día, entonces... Es algo así como... Ok, bueno, en fin. Vamos a ver. Ok, como si tengo aquí... No inventes. En serio, hay muchísimo de hobby, así te lo digo. Es el hobby más largo que he visto en la historia. No, 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 no. Hay uno que tiene como, ¿qué? ¿200 stage? Jugué uno y nada más me quedé como al ciento... Al ciento ochenta y medio, o sea... O sea, yo y mi primo nos quedamos con esta cara, la verdad. No. No. No, 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 no. No, 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 no. A mí me devuelve. A ver, vamos a ver. Vamos a subir. Ay, Dios mío, Dios mío, chicos, Dios mío, chicos. Hay muchísimas cosas. A las que están sucediendo en el mundo, en la pandemia mundial. Que por cierto, muérete coronavirus. Nadie te quiere en este universo. Así que vete. No te queremos nadie. Nadie de nadie. Así que vete. Coronavirus. Si estás viendo este video, vamos a por ti. ¿Por qué? Porque nos vamos a hartar de ti. Y en algún momento vamos a tener que acabar contigo. No te vas a quedar aquí. No vas a matar a más personas. ¿Escuchaste coronavirus? No vas a matar a más. No te arrepientes de haber matado ya hace mil personas. Bueno, chicos. Fuerza, México, chicos. Fuerza, México. O sea, chicos, fuerza, México. Fuerza, México, chicos. Fuerza, México. Fuerza, México. Vamos a acabar contigo, coronavirus. El viejito de los noves tiene razón. Vamos a acabar contigo, coronavirus. Con el poder del detente. ¿Qué pasó aquí? Bueno, en fin. A ver. Pero. A ver. No crees que se llama lógico. ¿Qué puso? Bueno, chicos, también recu... ¿Qué rayos, bro? ¿Pero qué rayos? ¿Pero qué rayos? ¿Bro? ¿Qué rayos, bro? ¿Qué rayos? Como. Si no haces ejercicio y nada más estás ahí jugando. Bueno, yo soy un ejercicio. Nada más que... Pues... ¿Ya si no lo hago? Bueno, si acaso, hago martes, jueves y viernes. Y pues los demás los tengo Popachongo Y bueno, tal vez esté Subiendo este video de lunes Lo grabé el domingo aprovechando que tengo el día libre Pero es que En lugar de grabar videos Me estoy preocupando en el fornito Que está bien bueno O sea No de hoy Chicos, este ove es infinito Este ove es infinito, o sea, no se va a acabar nunca Dime, dime que ya se acaba Dime que ya se acaba Dime que ya se va a acabar Dime por favor que ya se va a acabar esto Esta pesadilla O sea, chicos Esto sí que no es posible Ay Dios mío, vamos Vamos ya por el último Vamos a poner esto por acá A ver Ahora sí, vamos a saltar por acá Por acá, por acá, por acá, por acá Chicos Quiero que vean esto En primera persona se ve peor O sea, sí mejora muchísimo los gráficos O sea, mejora muchísimo los gráficos en computadora Que yo que sé la raza Mejora muchísimo Eso lo digo por experiencia Like si juegas en computadora Y por favor, suscríbete Que ya estamos a punto de llegar a los 70 Y dirán, es un logro muy pequeño Y todo el mundo lo tiene Escúchame bien, viejo No me voy a ir de aquí Hasta ver que le digas de like, ¿ok? Tienes Mira, te voy A ver A ver, no entiendo por qué Es imposible pasar esta parte en serio No, chicos Bueno, chicos, hasta aquí va a llegar el video Espero que les haya gustado mucho Si es así, dejen muchísimos likes Suscríbete si no lo estás Actívate la campanita Y recuerda Que yo te amo Aquí abajito en la descripción Va a estar el canal de mi primo Por si lo quieren ir a apoyar Ahí también Porque ya estáis A punto de llegar a la cifra de 40 Tienes que no es un nuevo video Pero supongo que ya Debe haber un nuevo video ¿Por qué? Bueno Hasta la próxima Chao